Tengo un albergue. Anitales Marijani. Qué carro más bonito. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a pasar por aquí. Sí, mira. Me envió a la chica. Vamos a hacer el cerebro. Sí, sí. Gracias, gracias. Estoy entendiendo, está rico. Está bien, ya está. ¿Estás aprendiendo a manejar? Maneja chévere. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está tu tío. ¡Vamos! No, 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 no. De de lo que estás aquí pasando... ¡Viven! ¡Viven! ¡Viven!